Queremos estar al lado de nuestros clientes y escucharles siempre. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren respuestas. Por eso, si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvemos el dinero hasta resolverlo. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.